Chicos, buenas noches, por favor. Por favor, ¿me podrían contar? ¿Es verdad que dicen que el concierto ha sido una estafa? Sí, una estafa. No llegaron nunca. Eso, los ladrones llegaron. ¿Pero quién tenía que presentar? Y nunca llegaron. ¿Pero no se presentó ninguno de los dos? ¿Y desde qué hora estuvieron ustedes? Desde las 8. ¿No estaban haciendo vida ayer a las 8 y empezaron el concierto? Y no llegaron nunca. Nunca llegaron, no se venían. No quisieron hacer pensar que eran otros DJs. Esperaron hasta la 1 de la mañana para decirnos que no iba a venir. Nos dijeron que no, que les vamos a compensar, o sea, dando espectáculo con otros DJs, pero otros DJs que no se han conocido. Nosotros pasamos por Dimitri Vega. Claro, no queremos ver a unos que solo ponen música. Nos devuelvan las entradas, no. ¿Y quiénes se presentaron? ¿Qué DJ otro que era internacional? No, solo de aquí. Igual no eran conocidos, creamos Dimitri Vega. Esto es para lo que pagamos. ¿Cuánto pagaron ustedes? 80 dólares. ¿Cuánto pagaste por tu entrada? 80 dólares. 80 dólares costó la entrada. Y ahorita está toda la policía. Y nadie nos dice nada. Mira, ahí está toda la policía. Pero ya les han cogido preso ya. Nadie hace nada para solucionar algo. Aunque es algo que nos pusieron para que nos devuelvan la plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!